El tema de hoy, sin duda alguna, un tanto álgido, ¿no? El uso de la cannabis. Es un tema muy interesante y además está ahorita en la actualidad en boca de prácticamente todos los investigadores en las neurociencias. El uso de la cannabis no es nuevo dentro del proceso de la humanidad. Hay reportes del uso de cannabis como tratamiento desde hace 2.000 años. Se ha usado en muchas situaciones de manera particular para enfermedades de tipo neurológico y probablemente la historia moderna empiece cuando se descubrieron los primeros derivados de la planta, los principios activos. Y de manera particular, yo creo que todos deben de saber que hay dos componentes activos que son los más abundantes en la planta. Uno se llama CBD, que es el cannabidiol, y otro se llama THC, que es el tetrahidrocannabinol. Para hacerlo sencillo, el THC es el principio activo de la droga. ¿Qué significa? Pues es algo parecido a la nicotina del tabaco. Es lo que le da la característica a la planta y es lo que la gente va a buscar cuando lo quiere usar de manera recreativa. Ahora, en el otro extremo está el CBD. El CBD nos tardamos tiempo en poderlo purificar. Entonces, mientras estaba unido al THC, siempre lo consideramos una especie de droga. Ok. Hasta que pudimos perfeccionar la técnica de separación y pudimos lograr preparados de CBD con casi 100% de pureza, entonces pudimos tener otra estrategia terapéutica no relacionada directamente a la planta del cannabis. Ok. Porque el CBD, el cannabidiol, incluso se puede obtener de otras plantas. El CBD no tiene efectos psicotrópicos. Quiere decir, no tiene esos efectos de distorsión de la realidad, no tiene esos efectos relajantes que puede tener el THC. Por eso es que el CBD fue el primero en abrir la puerta de la investigación para probar sus efectos como medicamento en niños. Gracias. 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 Gracias.